Estamos con Eduardo Alvarelo, acompañado en este caso por Gustavo Fréderkin y Raúl Parejas. Estamos en la Sociedad Rural recibiendo una motobomba que va a ser entregada a la Policía Ecológica. Dentro de las acciones que se están llevando adelante dentro de la Agencia de Desarrollo, donde además de las instituciones que están presentes como la rural, el municipio y el comercio e industria, hay otras instituciones que colaboran dentro de esas acciones, que son unas cuantas, en este caso fue la rural la que motorizó el pedido y llevó adelante las gestiones para la concreción. Gustavo, contanos de qué se trata esta motobomba. Tal como estaba diciendo Eduardo, en el marco de esa campaña de donación que se arrancó, bueno, es uno de los varios pedidos que se tienen, que lo vamos de a poco analizando y viendo cómo lo podemos llevar a instrumentar. Bueno, es un pedido que la verdad creo que va a ser muy útil, porque la motobomba sirve para descontaminar ante situaciones que se puedan plantear como peligrosas. Entonces nos contactaron de la Policía Ecológica planteándonos la necesidad de poder equiparse de alguna forma rápidamente para ya tener el equipo. Así que bueno, de alguna forma lo canalizamos, hablamos con las demás instituciones, también Hugo Cieri también colaboró con esta motobomba. Y bueno, así que estamos muy contentos de poder darles a la Policía Ecológica que tanta necesidad tenían de tener esta motobomba para que empiecen a trabajar ya. Raúl Parejas, es importante en este momento tan complicado que estamos viviendo la solidaridad, la colaboración de las instituciones y de los particulares. Exacto, es como dicen acá los amigos, siempre lo digo yo, ¿no? Qué importante que es que las instituciones trabajemos juntas. Y acá está la pauta, en un acto solidario y de esta magnitud, con esta pandemia que tenemos, este COVID-19 que nos volvió muy preocupados a todos. Bueno, estamos colaborando en este caso con la Policía, por intermedio del hospital también, con la Agencia de Desarrollo, como estamos trabajando varias instituciones, por el bien común, como siempre decimos, ¿no? Gracias por ver el video.